Son las 8 de la mañana en el norte de Chile. Mientras la gente empieza el día en la costa, 25 kilómetros bajo tierra, las placas tectónicas se desplazan en un violento terremoto. Inmediatamente, los sismógrafos detectan esta actividad y los ordenadores empiezan a determinar el epicentro y la magnitud del seísmo. En unos segundos, las personas comienzan a sentir la potente sacudida, tan fuerte que las hace caer al suelo y provoca daños en los edificios. Estos son los indicios de un posible tsunami. Sin esperar a la alerta oficial de tsunami, la gente empieza a dirigirse a zonas elevadas o a las plantas superiores de edificios altos. Un tsunami es una serie de olas potencialmente mortales originadas en el océano por un fuerte terremoto submarino que puede durar varias horas. El 76% de los tsunamis mortales han ocurrido en el Océano Pacífico. En 1960, un terremoto de magnitud 9,5 cerca de la costa centro-sur de Chile provocó un tsunami que ocasionó muertes en todo el Océano Pacífico. Una red mundial de sensores transmite continuamente sus datos a los centros de alerta contra los tsunamis de Chile y el Perú, así como al Centro de Alerta contra los Tsunamis en el Pacífico, PTWC, situado en Hawái, donde el personal de guardia valora la amenaza de tsunami. El PTWC es la sede operativa del Sistema de Alerta contra Tsunamis en el Pacífico. El PTWC analiza los datos y emite recomendaciones sobre amenazas de tsunami para todos los países del Océano Pacífico. Esta información es vital para los países que están demasiado lejos para sentir el terremoto, pero que pueden encontrarse en la trayectoria del tsunami. El Sistema de Alerta contra los Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Pacífico, coordinado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, abarca 46 países del Océano Pacífico y sus mares marginales, y se creó en 1965 a raíz del mortífero tsunami ocurrido en Chile en 1960. Las primeras mediciones indican que el terremoto es al menos de magnitud 8,8 y se sitúa cerca de la costa norte de Chile. Finalmente se determina que es de magnitud 9,5. Este seísmo submarino poco profundo crea un tsunami gigantesco. Los Centros de Alerta contra los Tsunamis de Chile y el Perú transmiten la alerta de tsunami a todas las localidades costeras de los alrededores. Se prevé que el tsunami llegará en tan solo 10 minutos a Chile y en 45 minutos al Perú. Ante la alerta de tsunami, los servicios de emergencias y las agencias de noticias anuncian inmediatamente la necesidad de evacuación. El PTWC termina su análisis sísmico inicial y envía el primer boletín de amenaza de tsunami a todos los países ubicados en la trayectoria prevista del tsunami. El personal del PTWC telefonea a los Centros de Alerta Nacionales para comunicarles sus previsiones. Algunos países tienen capacidad para realizar sus propias previsiones ante el riesgo de tsunami, mientras que otros dependen de los servicios de alerta del PTWC. Para que las previsiones de una alerta temprana sean precisas, se necesitan las contribuciones de todos los países y un intercambio gratuito y abierto de datos sísmicos y del nivel del mar en tiempo real. El PTWC prevé que las olas del tsunami, de al menos 5 metros, llegarán a Hilo, Hawaii, y a Samoa en 14 horas y al Japón en 22 horas. El PTWC transmite a todos los países su segundo boletín con las previsiones sobre la altura de las olas. La primera de las muchas olas del tsunami golpea la costa chilena. Afortunadamente, gracias a la respuesta temprana y a los simulacros de evacuación periódicos, no hay ninguna persona en la zona de peligro al romper las olas. No se producen víctimas. El PTWC informa de las olas observadas en Chile. La tercera fue la mayor y llegó 30 minutos después de la primera. El PTWC vigila las amenazas de tsunami e informa a todos los países del Pacífico. Cada país emite sus propias alertas de tsunami y organiza su propia respuesta de emergencia. En Samoa y Hawaii se da la alerta de tsunami y comienza la evacuación. Las autoridades locales difunden rápidamente la alerta de tsunami y activan sus planes de emergencia. El PTWC sigue vigilando la situación y enviando boletines e informes actualizados. 14 horas después del terremoto, el tsunami llega a Hawaii y Samoa. Gracias a los boletines y las recomendaciones del PTWC, esas zonas ya están completamente evacuadas. El desastre natural ocasiona profundos daños materiales, pero no hay que lamentar ninguna muerte. El tsunami sigue avanzando por todo el océano. En la parte occidental del Pacífico, los centros de alerta contra los tsunamis empiezan a dar los primeros avisos. Mientras las autoridades competentes de esos países determinan las zonas que deben evacuarse, Hawaii y Samoa ya han cancelado sus alertas y desplegado sus equipos de búsqueda y rescate. Chile y el Perú comienzan el proceso de recuperación tras los daños causados por el terremoto y el tsunami. Esta historia es ficticia. Su objetivo es ilustrar cómo se conjugan todos los elementos del sistema de alerta contra los tsunamis para salvar vidas en todo el Pacífico. El sistema de alerta contra los tsunamis y atenuación de sus efectos en el Pacífico evoluciona y se adapta para salvar vidas. Su capacidad de alertar a tiempo a los países para que puedan actuar requiere un apoyo permanente a largo plazo. Nadie sabe cuándo ni dónde se producirá el próximo gran tsunami, pero debemos estar preparados, porque podría ser hoy mismo o dentro de 50 años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.